Berta, tengamos la fe que hoy viene el amigo Bacal Ajá, usted pensó que me había enfrentado Sí, estábamos orando y con lágrimas le dije Padre, tú sabes que yo necesito esta presencia en el nombre de Jesús porque él hace las de mi padre Pégase más acá Juana En el nombre de Jesús Óigame Juana, su mamá, su papá no es Panchito, su papá Panchito no es su papá No No, ella es del municipio de Guata Ya mi papá ya murió Ah, su papá ya murió Él está bajo tierra, sí Y mi papá murió hace tres años ya también Sí Estamos huérfanos del padre de la tierra Mis abuelos también ya murieron Solamente papá Dios de los cielos que es el que existe Ya ojo lo tengo en mi mano ¿Solo a su mamá? Sí Correcto Me preguntan los amigos que si don Rafa ya compró el caballo Eh, no lo he comprado porque he puesto tanta encomienda Ayer me dijo un señor que iba a ver si me vendía una potranca que tiene que está chula Ajá Mansa de montar ya Y yo siempre he estado así como la ordenanza es que un potro Pero dice que al parir que tal que le salga potro Me dice, macho Se va a rebuscar Me dice, pues me dijo que me iba a avisar si la vendía Pero lo que sí yo soy sincero Agradecido con Dios y con los que me han dado esta ayuda No he sacado mi hermano bacano Vive Jehová Que lo digo con certeza Que no he sacado un cinco Porque estoy en la espera de que es un potro que me dan Bueno don Rafa ya ese dinero usted sabe que Ese suyo se lo mandaron Para comprar un caballo Así es Y pues ya está Mi responsabilidad fue entregárselo Así es hermano Entonces si por ejemplo Me pudiera decir usted Hermano Si en alguna otra cosa cree que le sirve Pues hay muchas cosas que no las tengo Que me hallaran que fuera una motivo de segunda Si no puedo hallar ese potro Le digo yo lo compraría O que se yo que hubiera un hermano En Cristo que en el nombre de Jesús dijera Voy a dar No y también le sirve Si así es Le sirve una moto No sé Una moto le podía servir don Rafa Ajá Una moto le podía servir también Así es hermano Para movilizarse hermano Una moto Tío usted mire Si así es Yo quisiera hermano En el nombre de Jesús de Nazaret Si es de parte de Dios Pues me va a salir Si El hermano que le dije de la potranca Ajá Puse la encomienda Pase delante mi hermano Bien Usted es el hombre yeguero Bien bien Que dice el amigo Aquí estamos hermano Si ¿No le ha llegado el varón? Mire que no Pero ahorita casualmente Estoy con el hermano Que Dios me lo manda Antes de la presencia de él Y después con nosotros Le estoy platicando Que había puesto la encomienda El es el amigo El amigo le va a coger la yegua Le encomienda A ver dice si la vende Si creo que se va a animar Porque Ayer Ayer Estaba un poco de goma Estaba con poniendo unos amosos allí Así de goma Y me dice El tío me dice Este Yo conozco al señor Tu vida es el trato Señor Me dice Porque la yegua está cargada Le dijo que yo la ocupaba Para hacer la guinoba No Le quería decir que la yegua está cargada Ajá A veces se mueren hasta de aparición Entonces es de un arresto Todo eso lo vamos a hablar Primero Dios Que esté en el trato Y que esté con ese animalito En el nombre de Jesús ¿Verdad? Porque si él se va a poner De que Que fuera Él dice que lo conoce a usted Así es Pues si bien que si Yo le digo Mira le digo De la casa de alguien Le digo A la siguiente Le digo Donde está en el estado Con palmita Le digo yo Ayer Pero no ha venido Ahorita me está preguntando ¿Qué estoy pensando? La llevo La tiene Anda ambulante Ambulante No la tiene segura Yo le he visto Que cuando está en Chiripa Está aquí en estas tierras Le he visto paprieta No, pero hace como tres días Dígale que la busque Ahí estaba Ahí estaba en el río Aquí en esta palmera Dígale que la busque Ahí la vi con un caballo blanco Pues yo lo vengo A avisarle Porque voy a hacer Otra encomienda Que él le va a llegar Vaya pues Y si como así Lo mira Ustedes nuevamente Dígale que estoy en espera Porque me están alijando Si más bien Estoy diciéndole a mi hermano Que si no me llega Esa bestia Le digo O sea Llego a un potro Que voy a comprar una motillo Si es de parte De nuestro señor Jesucristo Porque este es plan de Dios No es plan del hombre Así es Si en eso estamos metidos Vive Dios Que eso es lo que esperamos Una ayuda de nuestro padre celestial Que si es de Dios Me va a llegar El potro O la yegua O me llegue la moto Correcto Así es Muy agradecido Mi hermano Si Don Rafa Ya ha vigiado alguna moto Por ahí Pues fíjense que Aquí ha habido ¿Quién? Ya han ofrecido alguna Dicen que venden A motos Pero sí cariñosas Ajá Incluso están vendiendo una El que la anda La vende Porque no No puede conducirse Porque no sabe leer Y dice que es problema No sabe leer Porque no le dan la licencia Ajá Y me estaba contando Él No sé si será verdad Mi hermano Voy a decir esto Dios me perdona Si voy a hablar Para Almonte Pero dicen que Para que sabe leer Dicen que solo vale 700 No sé si será verdad Es que los chepos Son mandraqueros Ajá Policía Son negociantes Así es negociantes Sí Sí Pero a Lila Sacar Él sí sabe Sí No Con mi hermano Me voy a conducir Él me vaya a ayudar A sacar esa Yo tengo licencia Hasta para manejar burro Imagínese 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 Me voy a ayudar A sacar la licencia No Mi hermano Me voy a ayudar Si hay de parte de Dios Algún hermano Que me quiera ¿Verdad? Ayudar En el nombre De nuestro Padre Celestial ¿Verdad? Yo necesito Un amotillo Si no puedo hallar Ese potro Pero la verdad Que ahí tengo la ayuda Y si se pudiera Un amotillo Aunque fuera de los pequeños Yo me monté Más que sea un amotillo De esas pequeñas De esas bajitas Una rojita bajita Ahí jalas o guineos Tranquilos Correcto Son como bajitas Larguitas Y son de buena marca Yo miré Aquelas que andaban Los vecinos de Hermenio Hay una marca Boxer Ajá De las que tiene un amigo Que se llama Cristian Urbina Ajá Marca Boxer Imagínese Que hasta marca de perro Le han puesto la moto Palabra que sí hermano Bacano Es sí Es marca Boxer ¿Y cuánto le venden la moto Don Rafa? Pues mire que Es un hermano mío Tiene una Que ella No es que está nueva Pero dijo que en 20 La podía dar ¿En 20? Sí en 20 Y sí está cariño Había que verla Sí había que verla Porque ya día Dice yo Voy a ver si la vendo Pues no No es una cosa En certeza Pero me planteó El caso que iba a ver Si la vendía ¿Pero ustedes saben Dar en moto? Pues no sé mi hermano Pero la verdad Que nadie nos ha enseñado Yo digo que el Padre de los Cielos Me va a enseñar En el nombre de Jesús a moverla Lo único Don Rafa Que si usted tiene una moto No se la va a dar a los chamacos Porque se la despedazan Y si es una yegua No se le va a dar Porque la van a ver para el río Esos cabrones Así es correcto Tengo que Si es cierto Si es verdad Es cierto Dice que hermano Yo quisiera un potro Como yo tengo eso en la mente Ajá Porque es lo que me han ordenado Que compre Pero de verdad que Es el único animal Más que hallo Más a mano Porque lo miro andante Y que está lleno de vida Así es ve Es un buen caballo Sí Ajá Y que tal que También anda timbosita No pues Si sería la ventaja No Si Que se pusieron Un buen precio La tratamos Si Porque de verdad Que me hace mucha falta Y para jalar Mis guineitos Yo le aseguro Que es suficiente Mi leñita Allí la puedo jalar Si Entonces Mi tía Mi tía Tenía una yegua A la leña Y le ponía una cantidad Y ahí iba tranquilo Con su carreta Si Ah pero cuando Ya está Me imagino yo Cuando ya está Timbona Bien timbona No está claro Que ya no la voy a molestar Pues No esperando Que la bendición de Dios Le sirve bastante La yegua Ahora para jalar leña Así es correcto Si sirve Si Y también la moto sirve Y la moto también Es de gran bendición Si O yo no puedo Pero mis hijos Pueden andar Y ellos me van a dejar lejos En esa moto pues Y teniendo las licencias Verdad que no me No me No hay tanto peligro Es que miren Es una cosa Miren don Rafa Contale usted La revisión de una moto Y que la moto Esté matriculada No hay problema Verdad Si lo agarran los chépoles Hermano Yo acabo de comprar esta moto Y voy a sacar mi licencia Cuando yo agarre unos pesitos A la policía Hay que saberle hablar Si hombre Por ejemplo Dicen que cuando Dicen que es que Lo salva uno Y que si ya la compró Que ahí se la llevan ellos Me dice mi hermano Es mentira don Rafa Se le puede llevar una moto A un policía Pero que usted Se le ponga el brinco Así es Pero usted le habla tranquilo A un policía No le va a quitar su moto Verdad Yo iba hasta Zonaguera Y uno andaba De licencia en mi moto Solo mi revisión Yo pasaba Miraba los operativos Yo pasaba por donde ellos Tras de que me paraban Miren hermano Aquí está mi revisión No ando licencia Porque no le he sacado La nube no ha agarrado agua Todavía les decía Si Que bueno Hay que hablarle al barro Como decimos Al barro Si como dicen Pero si andamos por ahí Cuando llamamos a la policía No Huyimos Entonces la policía Esta llevo una moto robada Así es Es verdad lo que dice Entonces mejor enfrentarse Mira aquí está mi revisión Decentemente Levantar sus manos Y decirle aquí está Lo que tengo Y Tengo la intención De sacar mi licencia Pero ahorita no he tenido dinero Así es Hace poco la compré Así es Hay que saberles hablar Porque hay policías Que son bien educados Así es Correcto Si así es Yo lo he visto Si así es Entonces Si pudiera comprarla Pues estaría bien Si el problema Que con lo que tengo Pues no ajusto Pero que sabemos Que hubiera algún hermano Algún amigo Que levantara sus manos Y me diera el ajuste Pues la compro O que se la dieran pago Va ahí Que Poquito a poco Si Que me la dieran pago Vamos cayendo allí Despacio En el nombre de Jesús Si La obra de 20 Dice que se los han ofrecido Y que marca de moto es Fíjese mi hermano Que no No le he preguntado Yo tendría que ver esa moto Para evaluarla Es una marca Que perdió el dinero Parte de Dios No sé Pero ya Mire Hoy lo mismo Anduve en Sabá Puse la encomienda Y venía así Porque dije Que tal De que anoche Estoy orando Porque me trajeran A mi hermano A mis amigos Y no sé si han venido Decía en Sabá Yo me voy ligero Pero vine temprano Lo único que Ya con moto Si tienen que tener Cuidado en la carretera Cuando usted anda en moto En la carretera Hay que tener Un gran cuidado Porque Hay mucho Conductor abusivo Atienda al hombre De la yegua Bueno señores Aquí estamos con don Rafa Voy a regresar Un ratito Con otro video más Va a atender Al hombre de la yegua Ok Regreso